¡Vamos a improvisar con Javier Coronas! ¡Vamos Javier! ¡Corona! 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 Para, 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 Javier, ¿estás bien? ¿Estás bien, Javier? ¿Estás bien? ¿Para qué aceleráis vosotros? Es que, es que claro, joder, ¿te has hecho daño? No, la culpa es mía. Ya, he hecho daño. ¿Estás bien? Estoy mal, es que no venía preparado. Ya, pero como te ha dado para bailar ahora, pero tienes que controlar eso, hombre. No puedo, tío, si además venía jodido, venía, no tendría que estar convocado, o sea, toca, toca ahí, mira, llevo rodillera, toca ahí. Hostia, sí. Eso duro no es, eso es rodillera. Es verdad, tiene agujerico aquí dentro. Sí, bueno, eso para juegos, pero es rodillera. Hombre de Dios, calma de cántaro. No, venía bien. Y tú tienes una rodillera. Estamos los dos bien. Tira, tira, tira. Yo tampoco estoy católico, ¿eh? Tira, tira, tira. Si no te quieres levantar. Tira, 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 tira. Javier, que me queda todo el programa por delante, tío. Estoy bien ahora, ¿eh? ¿Sí? Venga. Venía lesionado, no sabía si iba a poder hacer el baile. Joder. ¿Has sacado lo mejor de ti? No, no, no. No. Si se cae lo mejor de mí, nos tienen que poner el programa a las dos de la madrugada. He intentado hacer el baile, hacerlo todo lo mejor que podía hacerlo y todo eso, pero vengo mal, estoy lesionado. La siguiente semana, la anterior, mejor dicho, me jodí la rodilla. No sabía ni dónde estás, ¿eh? Te he denunciado porque esto es accidente laboral. Yo no voy a bailar mi puta vida y desde que hago esta mierda de sección estoy bailando por encima de mis posibilidades, ¿sabes? Pero si te lo has inventado tú, yo no te he dicho que bailes. Ya, pero funcionaba, entonces, pues bueno, forma parte de tu programa y... Mira, ¿sabes dónde se acaba esto? En el bar. Eso sí. Como todas las cosas. Venga, vamos al bar, venga. Mira, ni cogeo ya. Claro. Ahora ya ni cogeo, mira, ¿no? Mira. ¿A que sí? Mira. ¿A que mejor? Mira, muy bien. Bien, estamos en la barra de la improvisación. Ha dicho bar y ya, mira, mis rodillas, ya ves. Hola, rodillas. Y tus articulaciones, ya empezó a fluir, ¿eh? El líquido sinnovial. ¿Eh? Líquido sinnovial. ¿El qué? Líquido sinnovial. ¿Hablas mi idioma? Sí, pero ¿el líquido sinnovial? Sí, es el líquido de las articulaciones que fluye, el aceitico, el aceitico. Y hay un líquido sinnovial. ¿Y cuál es el líquido novial? O sea... Sabía que me lo dirías. Eso es de chupito ya, ¿no? No, no, no. Si tienes líquido sinnovial en las rodillas, ¿dónde tienes el novial? ¿Los tobillos? Qué tonto eres, Mario. Ya, sí. Pero tonto, tonto. Entrañable, ¿eh? Porque luego hay tontos que dicen, yo no quiero estar con este tío. Pero en cambio contigo, yo quiero estar. Ya lo sé. ¿Sabes? Porque también soy tonto. No, porque te sientes superior, yo lo sé. Yo sé que hay gente sin estudios a mi lado, se siente mejor que yo. Un poquito. Y eso lo respeto. Vamos a levantar esta cosita que, por lo que sea, nadie la ha traído hoy. Siempre nos traen las mierdas y hoy la han dejado aquí. ¿Por qué? Porque es peligrosa. No lo sé. Está fría. Recordemos, por así algún despistado, que este es el objeto sobre el que hay que improvisar. Vale. Venga, levanta. Está fría. Siempre dices lo mismo. Es metal, Javier. Ya. ¿Qué quieres que haya dentro? ¿Un pollo al as? Pues claro. Ojalá, porque yo me como todo lo que sacan y a lo mejor, pues mira. Ya he echado la noche. Yo, fíjate, yo igual no la habría. Me da mal rollo. Mira. Mira, listo. Muy fácil. Baja tú, baja tú. No, que baja. No lo digas. Baja tú, baja tú, baja tú. No. ¿Quién lo ha dicho? Baja tú, baja tú. ¿Quién lo ha dicho? Baja tú. Baja tú. Cuidado. Un micrófono. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, muy bien. Te ha salido así, ¿no? Levántala. Valiente. No, levántala tú, valiente. Pues mira, te vas a poner de camarero. No, no toques ahí, Miguel, todavía. Miguel, ponte aquí detrás. Miguel es de los típicos que lleva gafas que como no les puede quitar una hostia porque lleva gafas, ¿sabes? O sea, levántala tú, valiente. Sí. Porque lleva gafas, Miguel. Si me las quito, lo levanto porque no voy a ver lo que es. Mira, toma, toma. ¡Bum! Ven, Miguel, ven. A ver, Miguel. ¿Has estado bien, Miguel? No, no has estado bien. No, Miguel, no vas a acabar bien, ya te lo digo yo. Es un tío así... Venga, la levanta Miguel y le vamos a dar la carta imaginaria que me estoy inventando ahora de primera ronda de improvisación a Miguel. A ver qué le sugiere. Me parece muy bien, pero con las gafas puestas. Venga, levanta, Miguel. Pero aunque lo levante yo, no tengo que comerlo. A ver, que no es entendido, Miguel. Que no se ha entendido. Voy, voy. No, comer, comer, de momento. ¿Tienes que levantarla? De momento comer no hay que comer nada, Miguel. Tú levántala. Acabo de llegar a la tele, pero esto hay que pasar un par de meses. Levántalo. ¿De dónde? ¡Coño, listo! Perdona, ahora Miguel quiere levantar. Levanta, valiente. Vale. Sí, sí, hace fuerza. Tú levántalo para arriba. No está atornillado ni nada. Vale. Muy bien. Vale. ¿Dónde vas? Que eres un ninja. A ver, Miguel, ¿qué te sugiere esto? Porque este es nuestro trabajo. Aquí este tío y yo nos pagan por esto. Polvorones, ¿no? De Navidad. Polvorones de Navidad. Polvorones de Navidad. ¿De dónde eres, Miguel? Badajoz. Bueno, queda un poco lejos. No se ha tocado mucho la Virgen del Pilar en Badajoz. El ave no nos deja viajar. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Esto es un caramelazo. ¿Cómo lo llamáis allí? Los adoquines, ¿no? Adoquines, sí, sí. Pues mira. Son caramelos de Aragón. Caramelos de Zaragoza. Hay gente de Aragón. Adoquines. Miguel, te encargamos una responsabilidad. O sea, tú vas a introducir el adoquín Aragón en Extremadura. Este hombre llega a Badajoz y empieza a propagar el adoquín. Pero que no lo introduzca. Esto se chupa, o sea... Sí, hombre. Es un hablar, hombre. Javier. No, no es Miguel. Para ti, gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Qué valiente eres. Has estado muy bien, gracias. Qué valiente eres. Ojito a lo que nos está. Qué buen tío. Tiene cara de buen tío este hombre. Miguel no sabe dónde se ha metido cuando ha dicho levanta tú valiente. Bueno, Javier, hoy estoy en... ¿Cuántas parejas te dicen levanta tú valiente? Espérate. Hoy estoy en tus manos, tío. Tú has vivido, tú has mamado esto. Bueno. Tú eres maño, ¿no? Bueno, de nacimiento, ¿no? De adopción. Soy aragón de adopción. Lógicamente tengo doble nacionalidad. Pero claro, el adoquín es una cosa que no se ha tocado mucho. Claro. Porque es imposible. O sea, yo no conozco a una persona humana que esté viva que se haya comido un adoquín entero. O sea... Pero entonces, ¿para qué se hace? Pues para la gente a lo mejor que no le gusta el sudoku, para que esté entretenida. Dos años y medio chupando, ¿sabes? O sea... Ya. Hay peña que chupando se pega más años. Entonces, en Aragón se va de cara. Bueno. Claro. Yo, por supuesto, estoy ante el reto que esto me lo tengo que comer. Yo me voy a comer este... Mira, vamos a hacer una recreación. Tú eras el fabricante de esto y yo venía a tu tienda, ¿vale? ¿Quieres jugar a esto? Por supuesto, quiero jugar a todo. Venga, va. Voy a guardar esto aquí como si fuera un gin tonic, ¿vale? Venga, sí. Venga, yo entraba, ¿eh? A la tienda. Apoyaba muy bien. Venga, sí. La campanita. ¡No la ponga, que la hago yo! Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Es aquí donde fabrican los... Es que yo he comido. Espera un momento. Espera, espera. He salido a comprobar A mí me parece que es día Pero bueno ¿Qué tiene? ¿Un micrófono en la tienda? Sí, es por las grabaciones de Villarejo Que me lo puso en el 78 Y lo tengo ahí puesto de decoración Que vengo desde Badajoz Anda, se come usted su propio producto Y no todo el mundo puede Sí, es verdad Es como si tu propio producto No te echas pareja Vengo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes para usted, buenos días para mí Yo ya he comido Yo vengo de Badajoz Con un grupo Que nos trae un chofe que se llama Miguel Miguel, lo conozco El chofe Miguel, lo conozco Vengo gafas Sí, sí, muy espontáneo Tú valiente ¿Lo conoces? Sí, pero luego Ah, bueno Quería llevarme 25 kilos De esto De adoquines ¿Me puede contar el origen del adoquín? Por favor, para que lo cuente yo en Extremadura Sí, podría contar ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, tengo la... ¿De la tarde libre? No Mira, el adoquín es una cosa que no es un dulce No es una repostería Por dentro siempre salían como trozos de jotas O sea, trocitos de jotas para poder representar Mientras te comías el adoquín Cosa que nadie ha hecho nunca Porque es imposible Porque te empalaga Ah O sea, te entra tanto dulce Te da un subidón de azúcar Que a lo mejor puedes quedarte cruji Pero Te quedas como garrapiñado por dentro, ¿no? La sangre Perdón No Perdón No tiene nada que ver Es todo lo contrario Pero bueno, es igual La intención es lo que mola El adoquín es una forma de vida Es como el shiatsu Como el reiki Como el yoga Lo que pasa es que es mucho más milenario O sea, el adoquín Se empezó cuando estaba el ladrillo de adobe Por ejemplo, el ladrillo de adobe Nadie se lo chupaba Bueno, había gente que lo chupaba y moría Y dijeron Vamos a hacer otros ladrillos Que no sean de adobe Para que se puedan chupar Y se hizo el adoquín ¿Cuál es el año exacto? 1912 En marzo Un martes El 12 12 de marzo de 1912 Que dijeron Mira, 12 y 12 ¿Cómo le ponemos a esto? Dijeron, adoquín Pues me ha convencido Me ha convencido Me voy a llevar todas las existencias Ten cuidado ¿Vas en avión o en nave? No, voy a furgoneta En furgoneta solamente puedes llevarte tres ¿Por qué? Porque uno de los tres lleva hachís Entonces Es mejor que no te juegues la vida ¿Vale? Y no sé cuál es, ¿no? No, esas suertes O sea Por eso gustan tanto los adoquines ¿Sabes? Porque Es como el kinder bueno Ya, ya, ya ¿Me hace usted un descuento? En Luke Strike ¿Me hace un descuento por caramelo chupado? No, no, no Déjate Uy, qué mala folla tiene usted No, mala folla No, perdona No sabe mi vida privada Yo Yo vengo muy bien follado Venga Pero ¿Cuánto vale? ¿Eh? ¿Cuánto vale esto? Tú siendo quien eres Que no sé quién eres Te lo dejo gratis ¿Vale? Qué generoso, ¿no? No, generoso no Que me quiero ir a casa Y quiero cerrar pronto Bueno Pues Pues muchas gracias Gracias a ti, bonito Adiós Hasta la semana que viene Adiós Hasta luego Vamos a la publicidad Ahora volvemos Venga, hasta luego ¡Gracias!